Nací en Cuba en el año 1974, aquí me encuentro ahora en Miami, buscando también la pasión de mi vida, que es la Harley Davidson. He estado por mucho tiempo vinculado con el tema de las motocicletas y específicamente con la Harley. Quiero continuar con mi sueño aquí o donde esté, porque realmente disfruto mucho esta motocicleta maravillosa. Debo decir gracias a Harley Davidson por todas las oportunidades que me ha brindado siempre y sobre todo la gran cantidad de amigos que tengo en todo el mundo solo por conducir una Harley y por llevar esta motocicleta. Puedo decir también que la Harley a través de todos los tiempos ha conectado muchas personas y es una gran hermandad en el mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!